Como en los viejos tiempos, solo Katy y yo grabando, veníamos aquí al puerto de San José Por supuesto, seguir con nuestra labor social Comprando en la tienda Agua pura Es lo que le gusta ver a la gente, como llegamos, como nos relacionamos Es un rollo bastante grande, pero... Oh yes man! ¿Qué significa oh yes man? Oh si hombre Oh si hombre, está bueno, está bueno Miren, así es como... En algunas partes del mundo dicen que no venden agua en bolsa Aquí sí, vale 50 centavos del quetzal pues 50 leyes le decimos nosotros Ahora la botella Katy, esa cuesta cuánto? Cuánto ha costado mi amor? Cinco Cinco quetzales O cuántos? Casi un dólar Si Casi No vale No vale No vale No vale No vale Perdiste tu quetzal Cuatro quetzal Cuatro quetzales Ya era de vuelta Si pues Bueno, vámonos Venimos a visitar aquí a Don Dimas Respecto a la visa ¿Cómo? ¡Buenas! Ahí viene Ahí viene No, no No, no El dueño Ah Por eso ¿Y dónde viven ustedes? Pues prácticamente Lo estamos cuidando siempre Oh, sé que la casa es de ellos Sí, la casa es de ellos Oh Si Está bien Pasemos adelante Si ¿Cómo ha estado? No le ha dado la mano Pues era bastante preocupado Que también me llamó Bandito Que estaba llorando Ajá Por el dolor Por la ansiedad Y dijo que lo iban a volver a operar ahorita Para ponerle la bolsa Para ponerle la bolsa prácticamente Ya no lo van a trasladar creo yo Ya no Está muy difícil Está sufriendo demasiado Sí pues Bueno Vámonos Sí pues Oh Oh Está bien, está bien Bueno Entonces yo creo que aquí ¿Y doña Silvia? Sí Está bien Pero qué bonita la casa ¿Y el perro de Bayron? Esa es que no aguantó Se me drogó Y nunca más desdustresa ¿Así? Sí Oh Me afectó también Buenas Buenas Ya dije bueno Mi permiso Sí Ahí está mi Esa situación Estamos viviendo Sí Está bien Pues está bonita la casa O sea Sí Esa es la que mandó a ser el dueño Sí ¿Cómo se llama la perrita? Doña Silvia Doña Silvia ¿Cómo está? Ya están aquí Sí ¿Cómo consiguió la perrita? Esa es de mi hijo Lotto Ay qué linda Ay El de Bayron estaba bien bonito ¿El perrita? Sí ¿Cómo se llama? Catalilla creo Catalilla Ah Ajá Pero son parientes del Broly ¿No? Sí No Esa es de otra raza Sí pues Sí Buenas buenas ¿Qué tal doña Silvia? ¿Cómo está? Gracias a Dios aquí Un poco triste porque No puedo ir a ver a mi hijo Porque no está tan Tan cerca Bueno que está Muy lejos Lejísimos Y no puedo verdad Yo he estado siempre apoyándole En los hospitales que ha estado Y pero me siento incompetente Porque no lo puedo ir a ver hasta donde está Quisiera estar allá con él Como siempre lo ha apoyado ¿Verdad? Ajá Y esperando en Dios ¿Verdad? Que Dios sea que nos siga ayudando Para seguir adelante Y pidiéndole a Dios ¿Verdad? El milagro de que Él salga de ese hospital ¿Verdad? Ajá Para que él pueda testificar ¿Verdad? Lo grande que es el Señor con nosotros Y lo bueno ¿Verdad? Que hasta este momento Dios nos ha ayudado poco a poco Sí pues Y gracias a Dios que Ya están ustedes presentes aquí Sí que teníamos rato Bueno con Don Dimas ahí Hemos estado comunicándonos ¿Verdad? Pero no es lo mismo que venir hasta aquí Cierto Sí hombre Mire que el tema de Bayron ¿Hasta dónde se ha ido usted? Sí, bastante fuerte Difícil Sí, yo como le dije a él Que tuviera un poquito de paciencia Porque mire que mucha gente aquí en Guatemala Que porque gastamos tanto dinero ahorita en Estados Unidos Les está costando Sí ¿Verdad? Y en Estados Unidos Sí ¿Verdad? Entonces ya les informaron a ustedes de que no va a ser posible trasladarlo a otro lado ¿Cómo? No sabemos nada No sabemos nada que va a pasar No sabemos nada que va a pasar Si usted como padre se ha de sentir triste por eso ¿Verdad? No, definitivamente es un desafío fuerte porque nos ha tocado que llorar a veces a comer vamos y hay veces él nos llama llorando que sí definitivamente está totalmente difícil la situación y de hecho pues desde hoy me gritaba y me decía papá ya no aguanto ya no aguanto Créanme que me quebrantó tanto Yo le decía a mi hijo la distancia no sabes que no estamos cerca como para decir vamos a agarrar un vehículo y vamos a estar ahí entonces no no lo logramos a través de esta situación entonces pues no nos resta más que llorar A veces porque al oírlo gritar a él pues nos toca que gritar a nosotros también acá aunque sabemos que muchas veces con llorar no se no se logra nada pero por lo menos él sabe y mira que estamos batallando juntamente con él también Si pues que cuando se fue usted se quedó muy triste ¿Verdad? No, definitivamente También Sí Si Si viera que cuando iniciamos el caso hasta yo me ilusioné ¿Se acuerda que cuando recaudamos cincuenta mil ochenta y cuatro mil quetzales? Así es De ahí subió a ciento cincuenta y hasta donde nos quedamos doscientos cuarenta y cinco ¿Verdad? Sí Verdad Pero allá en Estados Unidos les ha dado de que hacer a los doctores también No, definitivamente Es que lo de él, lástima que aquí en el video no se puede poner ustedes ya le vieron el nuevo estómago como le quedó él Sí, definitivamente nos mandó la foto ahí Sí, ya quedó bien, ah bien rayado decimos nosotros ¿Verdad? Bien débil ¿Verdad? Don Dimas y aquí públicamente algunas palabras que tenga para la gente que ha estado apoyando a Byron Tanto los que lo han recibido allá en Estados Unidos, los que lo han apoyado económicamente también y los que lo han ido a visitar y no está para que lo sepa pero han ido muchos hermanos de iglesias diferentes a orar por él y a rezar también ¿Verdad? allá en Estados Unidos No, definitivamente estamos muy agradecidos con todos los que nos han apoyado Créanme que al final de cuentas este caso le ha sido prácticamente una fuente de lo cual ha permitido que nos conozcan a nosotros conozcan a mi hijo yo estoy profundamente agradecido con todos ustedes que de una u otra manera han hecho posible hasta el día de hoy lo que es la existencia de mi hijo porque a veces con una visita con algo que ustedes le hacen llegar a él pues también a nosotros nos llena de gozo porque hay una base bíblica que dice que el que besare a tu hijo a ti también te está apoyando a ti también te está dando esa fuerza esa voluntad sinceramente hay espacios difíciles de los cuales en la vida hay que pasarlos son duramente duros yo hay veces que digo gracias señor porque a mi me 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 elegiste para esto sinceramente solamente aquellas personas que que han cruzado un proceso como este pueden entender lo que uno como padre definitivamente sufre difícilmente pero estoy muy agradecido con todos todos aquellos que de una manera pues le han hecho llegar a mi hijo algo sinceramente y sinceramente así les digo él está muy necesitado de muchas cosas si me preguntan ahorita a mí creo que para mí es duro difícil porque prácticamente estamos cubrimos una deuda con un dinero prestado de parte con lo que era el alquiler de él de tres mil quetzales eso es bastante difícil para mí o sea que él quedó debiendo alquiler quedó debiendo alquiler para que nos dieran las cosas de él tuvimos que hacer un préstamo de tres mil quetzales yo me siento no le voy a decir incompetente sino que dios lo sabe directamente y sinceramente yo me siento totalmente mal porque ese dinero yo lo tengo que conseguir y imagínese que es al 10% entonces son 300 quetzales mensuales que hay que estar pagando mensualmente entonces si hubiera alguien que esté en sus posibilidades y sinceramente con el alma en la mano le digo si no puede apoyar para pagar esa deuda gracias mil gracias a todos los que van a ver este vídeo dios le bendiga por el apoyo a mi hijo y sé que dios ánimo donde más dios lo va a ayudar nos va a bendecir de una manera especial también si y las cosas de bayern ya las trajeron aquí si ya las tenemos todo 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 esta bien y doña silvia pues yo quisiera estar allá con el verdad como madre quisiera apoyarle en abrazarlo en darle palabras de aliento orar cada momento con él pedirle al señor juntos ahí para que dios lo siga ayudando verdad y siempre clamando día a día por mi hijo verdad porque la verdad es de que cuando él llama y dice de que él ya siente que va a reventar su estómago es una angustia para mí pero yo me siento incompetente porque no estoy cerca no estoy con él y yo quisiera que estuviera allá a la vuelta y poder decir ahí vengo voy con mi hijo o hay regreso o no sé cuánto tiempo voy a estar ahí yo sí quisiera estar con mi hijo allá porque necesita como dijo mi esposo verdad económicamente también verdad porque él ya no tiene vesícula y su comida de él va a ser más estricta y y él está solo allá pues solo con las personas que lo pueden apoyar y y le doy gracias a las personas verdad que llegan con él a orar a platicar a a sentirlo bien verdad pero él quisiera salir de ahí verdad como él ayer nos llamó y me dijo que le habían quitado una manguera que tenía en una parte de la nariz hasta su estómago estaba contento y ya hoy nos nos enteramos de que le van a poner la bolsa otra vez porque ese intestino no le sirve y para dios no es nada imposible si pues seguimos confiando en él que desea que nos ayude claro esta información que usted me da es nueva porque las personas que están a cargo allá no me lo han informado verdad pero por lo que yo sabía de que si es cierto lo de su intestino no está no no se estaba reactivando nuevamente y tenían que colocar la bolsa pero ya de una vez pero según que lo iban a llevar a otro hospital esa era la última noticia que yo tuve verdad entonces no me han llamado pero esperemos y sea la voluntad de dios no definitivamente bueno nos despedimos y nos vemos aquí en otro video con don dimos gracias